Y ahora en nuestro observatorio rural vamos a analizar la situación del mercado agrícola. Demandado y con precios al alza, el mercado transita hacia un momento de quiebre. Según advierten los analistas, el reinicio de las cosechas a nivel del cono azul podría marcar una nueva tendencia para el precio de los granos y producir un quiebre tras varias semanas consecutivas de alza. Los entendidos consideran que la mayor oferta que se espera tras la tregua que le está dando el clima a la agricultura de nuestra región, sumado a la firme demanda desde China, producirá un rebote hacia abajo en los precios. Por el momento el mercado sigue firme con cotizaciones para soja de 525 dólares por tonelada en el mercado de Chicago y de 490 dólares a nivel local a nivel de Nueva Palmira. En cuanto a los cultivos de trigo y maíz, está a la espera de que se den a conocer los resultados finales de producción de Ucrania, elemento decisivo para el mercado mundial de granos. Estamos en un momento de quiebre en cuanto a lo que al mercado se refiere. Normalmente en estas épocas las compras, básicamente hablando de soja, del mercado chino se vuelcan desde el mercado americano hacia el sudamericano y normalmente eso trae de la mano alguna corrección a la baja en los precios de la soja en el mercado internacional. Este año la situación no ha sido así, es más, ha habido más bien una suba. Por un lado una demanda que está muy fuerte desde China, las ventas del mercado americano han sido superiores a lo que normalmente se dan para esta época del año y a su vez las demoras en las poder entrar a cosechar en el mercado brasileño, sobre todo en la zona más productora de soja, habida cuenta de la abundancia de lluvias que no ha permitido hacer la cosecha como se esperaba. Y además día tras día que va pasando y que no se puede entrar y que además se van generando también problemas de logística, problemas de caminería, no es fácil llegar a algunas zonas en donde están grandes plantaciones de soja, también por la ocurrencia de grandes lluvias. El mercado va tomando eso con algún nervio adicional y bueno, esto ha permitido que la soja tuviera realmente repunte muy importante, llegando a valores que hacía bastante tiempo no se veían. Chicago ha tenido momentos arriba de los 525 dólares la tonelada, eso normalmente ha dado como resultado que para los productores uruguayos tuvieran posibilidad de vender sus sojas sobre el mercado de Palmira arriba de los 490 dólares la tonelada, cosa que mucha gente no esperaba, es más, como habíamos hablado en alguna otra oportunidad, muchos productores habían puesto un número para tomar decisión de venta entre los 450 y 460 dólares la tonelada. La verdad que esto ha venido muy bien y bueno, algunas empresas han tomado decisión de venta con valores muy por encima de lo que se habían presupuestado en algún momento, lo cual obviamente que es una buena cosa. En estos últimos días se ha podido ingresar a cosechar en Brasil y hay algunos datos de compras hechas de China y alguna cancelación de compras hechas en Estados Unidos volcándolas hacia Ciudad América. Hay que ver cómo esto se va desarrollando y si el mercado va corrigiendo o no. Normalmente hay una corrección a la baja cuando empieza a entrar la cosecha sudamericana. Veremos cómo los primeros datos de cosecha de Brasil y lo que vaya surgiendo con Argentina, que es otro gran actor en cuanto al volumen que se produce, los datos que vayan arrojando y el mercado como va leyendo. Y China si sigue comprando o no, cosa que todos esperamos que siga sucediendo.